Son otros tiempos, y el tiempo cuenta. Aquí se construye una casa de hormigón para una persona sola. Pero no se levantan columnas ni varillaje grueso. Solo paneles de foam. Son planchas onduladas cubiertas con una malla metálica por ambos lados. Ajustadas desde el piso con una varilla corta. Es material resistente al fuego. Si se enciende, se autoextingue. El pegamento especial, producido por Carmelo, se mezcla en esta máquina con el agua precisa para alcanzar gran consistencia. Se lanza con una manguera para quedar atrapada entre la malla y el plástico. Las ranuras se han utilizado para los conductos eléctricos y de agua. Simultáneamente se va eliminando el exceso de mezcla, así en el exterior como en la superficie de adentro. De muy cerca observa esperanzado Gullito, como se le llama cariñosamente. Vivía en estado crítico, sobre todo después de María. Ahora vivirá en una casa sólida, resistente a huracanes, sismos y con buena temperatura. El foam la aislará del calor. Yo estoy bien agradecido por lo que están haciendo por mí y a Dios que le pide, me ha pedido mucho para que me ayude. Y llega el momento de yo decirme, no te desesperes que lo tuyo va y te lo van a hacer. Jógelo con calma. Y así fue. Y así fue. Se lanza el material del techo. Es increíble que estén trabajando sobre aquellas planchas que parecían frágiles, pero que son capaces de aguantar miles de libras de presión una vez curado el cemento. Y alguien será feliz al final. Efraín Arroyo, Noticentro. Arroyo, Noticentro. ¿Qué es lo que nos daño? Y aquí estáis lo que te deja ver. Gracias.